El mundo recuerde por nosotros las aguas cristalinas No nos conformamos con transformar bosques en avenidas Hicimos un esfuerzo brutal por enseñarle a nuestros hijos Cómo despreciar la vida Somos nuestro propio desastre corriendo rampante en una estampida Dejamos que se ahoguen de sed montes llenos de heridas Entre gritos de patria flácidas nadie recordó nutrir la tierra baldía Seguimos en arrogante borrachera, especie forrajera Es un pasto de la desdicha de su propia ansía Subiendo selfies mientras nuestra cuna ardía Y alguna abeja moría Y las gotas de lluvia ya no existían Pero ni tan mal Pues me llena de fuerza ver gente capaz de ir a un incendio a jugárselo todo Arista de opiniones en las que ya no dudo El hasta que se vuelve contra el verdugo Artistas que moldearían hasta el lobo Leones rugiendo aunque ya queden pocos siempre desafiantes Nuestro trono pica aunque den avispas dispuestas al decirnos aquí estoy yo Vete tú aunque sea diminuta que aunque de quien la vida se abaja disfruta Sintiendo donde no ha tocado morseando la puta Se pinta que deja en su pieles para recordar lo tienes Abriendo las veredas que convertimos en rutas Árboles firmes que nos dicen que todo se soporta Incluso cuando todo salga al menos uno siempre rebrota Entre juicios a medias comidos por la malenza Testigo de que reyes conquistas imperios tienen el tiempo en su contra Y si tú quieras que no la vida mata La vida mata Aunque un metodito no recordar si no somos una especie ridícula Siempre estar en el fuerte mientras viene alguien tocando violina al final de la película Tras este delirio solo deciros grabarlas en vuestras cámaras y retinas O que el mundo recuerde por nosotros las aguas cristalinas Tras este delirio solo deciros grabarlas en vuestras cámaras y retinas O que el mundo recuerde por nosotros las aguas cristalinas Cause el mundo recuerde por nosotros las aguas cristalinas